bueno como os he dicho hoy vamos a aprender a hacer una nasa para recolectar camarones en primer lugar cortaremos un cuello de botella bien de 5 de 8 litros cortaremos con las tijeras una de las esquinas esto es simplemente para que a la hora de introducirla pueda entrar correctamente y se quede bien la manera es así así tiene que quedar cogeremos un destornillador o un objeto punzante que podamos calentar yo he cogido ese artilugio y lo que haremos es agujerear tanto la botella como el cuello los agujeros tienen que quedar bien alineados el culo de la botella igual esto es para que a la hora de sacarla del pozo donde la metamos pues el agua evacúe y no sea tan tan pesada la la nasa he cogido un alambre cordel de los chinos me ha costado un euro para atender coseremos el cuello junto con con la botella y luego lo ataremos el la pvc yo cogí una pvc y la he atado de esta manera para hacer una un asa luego cogeremos la malla la malla verde esto también lo venden el chino y es muy barato yo lo que he hecho es hacer un rollito y unirlo con alambre el sobrante como lo veis aquí lo he cortado seguidamente lo que he hecho es una una plantilla para la base para el culo en la botella lo he acoplado he cortado las esquinas y lo he y lo he puesto aquí os muestro cómo quedaría lo he puesto con cuerda y con alambre lo he hecho por el tema del con grío donde vamos a introducir la nasa puede ser que haya con gríos y de esa manera me aseguro que no rompa la la nasa es fácil lo que voy a coger es boquerón salado que tengo porque huele mucho y la verdad es lo que lo que mejor resultado me da se mete y listo una vez escogido el sitio os voy a enseñar la zona donde yo suelo poner la nasa a base de patear y patear lo que es las escolleras como no ha encontrado lo que es una cosa os lo enseño voy a meter la cámara en el agua ahí está veis ahí ahí al fondo está la la nasa creo que es un buen sitio y nada pues dejarla actuar y esperar hasta hasta el día siguiente importante que la mar no esté no esté demasiado brava ahí como habéis visto he dejado bien bien sujeto el pvc a una roca para que no se mueva el estado de la mar es la que veis yo lo suelo dejar una noche la gamba el camarón todo este tipo de animales cuando más activos están es por la noche entonces lo suyo es dejarlo por la noche ahí estoy sacando la nasa veis los agujeros que hemos hecho en el culo es para que se vacíe y tú una vez que esa que es la la nasa no pese tanto luego sacaremos la botella de lo que es el envoltorio de lo que es la la malla abrimos por el lado donde pegamos el corte con la tijera lo veis lo volcamos en el cubito con un poquito de agua y bueno pues chicos y chicas este es el resultado camarones para pescar bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy de esta semana espero que os sea provechoso es un buen cebo pero quiero hacer mención a algo que llevo dando vueltas desde ayer los que lo hagáis los que llevéis a cabo pues en la recolección de gambas de camarones por favor que sea algo responsable que no que no sea matar por matar coged única y exclusivamente lo que vayáis a usar yo en mi caso hoy todo esto lo voy a recolectar pero lo voy a congelar yo no voy a venir a por camarón a lo mejor hasta dentro de un mes sin más pues nada que sea una recolección responsable por otro lado quería aprovechar a dar las gracias saludar a sintetivo sin a a todas las personas que os estáis suscribiendo la verdad que somos somos 500 esta mañana he mirado somos 500 suscritos ya la familia pesca sencilla crece y la verdad que bueno pues pienso seguir adelante pienso seguir subiendo vídeos y pienso seguir compartiendo con vosotros esta hermosa afición pues nada chicos espero que os haya gustado el vídeo esta semana y recordaros como siempre digo en pesca sencilla marcarás picada cuidado cuidado y Gracias por ver el video.